El Ayuntamiento de Almería ha reconocido el esfuerzo de ASAL, la Asociación de Hosteleros de la provincia, por impulsar un año más la celebración del Día Mundial de la Tapa a pesar de estar en plena pandemia. Tanto el concejal de promoción de la ciudad como representantes de la Diputación han destacado la importancia de poner en marcha iniciativas y medidas que ayuden a impulsar el sector servicios para que pueda seguir adelante a pesar de la difícil situación. Y hemos tenido que ir adaptando la situación. Tuvimos el tema de las terrazas, que el Ayuntamiento flexibilizó la situación para que las terrazas pudieran ponerse al completo. Hemos anunciado hace poco también la reducción del 50% de la tasa de basura y seguimos haciendo diferentes medidas, como puede ser también el millón de euros del plan reactiva que ya se ha ejecutado, se ha repartido. Evidentemente este país hay que recuperarlo, esta provincia hay que recuperarla y esta ciudad y esta capital de Almería tiene que recuperarse. Y eso solamente la vamos a recuperar o la vais a recuperar los que la habéis construido, que sois cada uno de vosotros, los autónomos, los pequeños empresarios, las personas individuales que cada mañana nos levantamos y tenemos que volver a consumir y tenemos que volver a intentar hacer lo mismo que hacíamos antes de esta pandemia. O sea que con vuestra ayuda, con vuestro esfuerzo, con vuestro tesón, siguiendo y exigiéndole a nosotros, a la Administración, que estemos a vuestro lado y que estemos tomando medidas acordes a la solución de esos problemas, seguro que más pronto que tarde saldremos de la situación. Y la verdad es que creemos que nosotros somos parte de la solución para evitar mayores contagios. Nosotros somos una hostelería responsable, una hostelería madura y lo queremos hacer bien. Desde nuestra posición lo que queremos es evitar fiestas clandestinas, etcétera. Queremos seguir vendiendo felicidad, queremos seguir que la gente venga a Almería a conocer esta ciudad maravillosa. Un acto en el que se han entregado los premios a los clientes que han realizado estas rutas y que gracias a su participación han ganado cinco cestas de sabores Almería valoradas en 100 euros cada una, así como almuerzos y cenas en distintos restaurantes de la capital y bonos para disfrutar en los aires de Almería.